Doctor Rogelio, si nos hace un favor de compartirnos su experiencia acerca del tratamiento médico y quirúrgico del Vercito. Gracias, buenas tardes. Espero que no estén muy dormidos. Bueno, yo le voy a hablar de lo que yo hice y hago todavía. Y para mí, después de todo este tiempo, la ventaja de estar bien es esa, que nos tocó vivir el bullying en la fasa media. Y teníamos que saberlo de memoria, que si los vestibulados estaban atrás, el superior y el inferior, los de adelante corren más, más atrás. El medio facial arriba y el cocleado. Entonces, lo hacíamos como si fuéramos al cine, ¿no? La verdad es que es una cirugía que después de los 60 años debería estar proscrita, si alguien hace toda la fosa media. Porque la dura madre, aquellos que hemos operado pacientes, la fase temporal ya está deshilachada. Y la dura madre está también casi en la vida. Porque se deshilacha, se rompe. Una fístula tiene que repararla. Y la otra es que el lóbulo temporal no aguanta más de 30, 40 minutos que lo retraigas, a pesar del retractor. Entonces, yo lo que tengo que decirles es, yo he vivido desde, con Norman, por ejemplo, que él inventó la técnica hace más de 100 años, casi 100 años, y decía que el saco narifático es el tratamiento quirúrgico de elección. El saco narifático, cuando tenemos la oportunidad de hacer un parámetro temporal, es relativamente sencillo. Que si la línea de Donaldson, que si la línea azul de Bill House, la verdad es que son cosas muy bonitas. Pero debemos entender que el tratamiento quirúrgico del vértigo es médico. El tratamiento quirúrgico del vértigo, está muy bonito todo esto, el tratamiento quirúrgico es médico. Primero, número uno, aunque no nos guste mucho el vértigo, van a llegar pacientes con vértigo. No nada más van a llegar pacientes para hacerse rinoplastías, van a llegar marcos verdes, van a llegar pacientes que les duele la cabeza, la parte frontal, porque tiene una sinusitis aguda. Y les tiene que darlo también, y eso es médico. No vamos a estar pensando que si vamos a quitar la puesta uncinada, que si vamos a quitar, no sé, hacer una FES. No, vamos a dar tratamiento médico, y si lo hacemos bien, la gran mayoría de los pacientes van a curar. Si tenemos la delicadeza, dedicarle al paciente cuando menos una hora, de ese paciente cuando llega contigo y tiene mareo, vértigo, no sabe que tiene, se siente mal, y tú dedicas ese tiempo a hacer un buen interrogatorio, a hacer un buen examen, te vas a dar cuenta que ese paciente tiene una hipotensión ortostática, por ejemplo. Y ese paciente no es tuyo, ese paciente se lo vas a derivar al cardiólogo, por ejemplo. Pero tú tienes la obligación de hacer el diagnóstico. Y qué es lo que pasa cuando el paciente llega, y te platica, doctor, vengo con usted, estoy mareado, con un montón de estudios, mareo crónico, un bandido crónico, que basta flojera de desenvolver las tomografías, y la resonancia del estudio autoneurológico. Pero tenemos la obligación, nosotros como médicos, de hacer el diagnóstico, cuando menos, de decir esto es mío y esto no es mío. El vértigo, el vértigo casi siempre huele a otorrinolaringología. No sabemos por qué está mareado, pero tenemos la obligación de descubrirlo. Desde un tampón de cerilla, eso es fácil, y se resuelve el problema rápido, hasta un problema de otitis media con derrame, un problema de la trompa de eustaquio, un problema de alergia, un problema de sinusitis que está ocasionando baja presión dentro de la caja timpánica, o el vértigo más frecuente que vamos a ver nosotros, sigue siendo el vértigo postural. Y el vértigo postural, pues es de una consulta o dos, si hacemos bien el diagnóstico. Ya vienen ustedes un montón de pruebas, sobre todo la de Dix-Halpain, que es característica, hacemos el diagnóstico, le hacemos una maniobra, de reposición de canalitos, y ese paciente va a irse agradecido. Ya no va a regresar, nada más lo van a sacar a la consulta. Pero lo importante de esto es, ser todavía médicos, y tratar de arreglar las cosas médicamente. El paciente, a pesar de que, y no estoy hablando ya de vértigo postural, es un paciente que tiene enfermedad de meñera, hacían cola en el hospital, y han trabajado los pacientes, y les damos, empezamos con meclisina, ahora ya más modernos estamos en metistina, pero es caro, 24 miligramos, no sé cuánto costará la pastilla que hay ahora, y la tienes que dar, en la etapa aguda, cuando el paciente tiene la crisis, dos veces al día, ese es el tratamiento, no sé, a lo mejor a ustedes les gusta otro tipo de tratamiento, pero es obligatorio darle, en la fase aguda, un frenador laberíntico, y luego tenemos que darle al alfalo diurético, y luego tenemos que tranquilizarlo, porque el paciente está angustiado, y dicen, que es peor la angustia, que la misma enfermedad, el paciente siente que se muere, siente que se le viene el mundo encima, entonces tenemos la obligación, de hacer el diagnóstico, y dar un tratamiento, para tranquilizar al paciente, para que sienta mejor, para después llevar un tratamiento más tranquilo, voy a hablar un poquito aquí, de la infiltración, desde que hacemos infiltraciones intrapimpánicas, tenemos mejores resultados, que si es un paciente, que tiene problemas inmunológicos, que si es como un antiinflamatorio, es muy bueno, nada más que no tiene efectos secundarios, o son mínimos, es un procedimiento, sencillo, de consultorio, que no requiere de gran cosa, requiere, a mí se me dificulta, la manera de infiltrarlo, mi secretario está adiestrada, para que me ayude, a empujar el ámbulo, y no le metemos, mucha fuerza, hay otros que utilizan, a lo mejor la jeringa, de dentista, y le quitan el cartucho, y lo rellenan después, con la dexaméntosona, pero por más que quieran meter, los ocho miligramos, que son, dos centímetros, la caja timpánica, no los aguanta, primero, tiene que vencer, ustedes el aire que tiene, y segundo, la caja no aguanta, dos centímetros, pero no importa, si lo hacemos, cada semana, o si el paciente, no tiene mucho dinero, lo hacemos, cada quince días, cuando menos, tres infiltraciones, si después de cinco, no tiene, ningún resultado, o está mal el diagnóstico, o no lo estamos, haciendo bien, y cómo se hace, lo bien la infiltración, ustedes, me imagino que la mayoría, no tiene experiencia, en infiltrar el oído, eso es, de cualquier otorino, laryngolo, no estamos hablando, de tubos de ventilación, es hacerlo en el consultorio, no sé, alguien tiene alguna, manera de hacerlo, especial, no sé, no sé, ok, este, la manera como se hace, o como debe hacerse, es depende del paciente, hay pacientes que, sobre todo las mujeres, son bien adaptadoras, eso hay que reconocer, pero son muy valientes, y las mujeres, permiten hacerlo, sin anestesia, yo les pongo, una torunda con silocaína, eso no sirve para nada, pero psicológico, lo quito al ratito, y luego, le pongo una, le hago una pequeña incisión, con la misma aguja, que voy a infiltrar, en la parte del cuadrante, anterior inferior, para que salga el aire, para que eructe, y luego, lo hago, en el cuadrante, posterior inferior, y ahí, poco a poco, porque no les molesta, tanto el piquete, les molesta, la solución, no se si el pH, no se si lo frío, que estamos, constantemente, agarrando la ampolleta, o la jeringa, para tratar, de poner la temperatura, pero les molesta, un poco, lo abranca, y sobre todo, con la promesa, que el paciente, va a estar mejor, y, yo les pongo, un pedacito, el pH al final, no se si eso, me sirve, psicológicamente, para mí, para que el paciente, no se le salga, todo el líquido, lo dejamos, de preferencia, que no haya el gluten, para que no se abra, la trompa, eso es lo que se está saliendo, ese líquido, que tiene que penetrar, por la ventana, la redonda, cada semana, cada 10 días, cada 15 días, hay que repetirlo, y ese es el tratamiento, que por lo general, les va a acercionar, ustedes, muy buenos resultados, si usan, o no, control, si usan, difenidamina, si usan, algún otro, antihistamínico, la verdad, es que yo no tengo, ninguno especial, a mí me gusta el ser, pero, ustedes deciden, realmente, es tratamiento médico, es hablar con el paciente, y todas las pruebas, que hay, que han mencionado, son muy importantes, pero van a depender, de cada persona, lo que no puede ser, es que llegue un paciente, de la tercera edad, como, y yo sabemos, que tiene problemas de cataratas, y el paciente, no puede ver, si el escalón, o la profundidad, es más hacía, y se va a caer, y eso es lo primero, que tenemos que ver, que nuestros pacientes, ancianos, o los pacientes, de la tercera edad, no se caigan, el vértigo, no lo va a matar, aunque sienten que se mueren, pero caerse, y se van a romper la cadera, o la cabeza, eso sí lo va a matar, estaba leyendo, hace unos días, de que cada 15 minutos, llega, a un servicio de emergencia, un paciente, de la tercera edad, que se cayó, y se fracturó algo, entonces, creo que es muy importante, el leer, el hacer el diagnóstico, para ver, si el paciente, tiene lo mejor, un 5, pero tiene un problema, de arritmia cardíaca, o es un paciente, que está, infartando el paio cerebral, si hay que derivarlo, hay que hacerlo rápido, este paciente, es de otorrino, es nuestro, y tenemos la obligación, de dedicarle el tiempo, y darle, no sé, el tiempo, y el cariño, para que el paciente, se sienta arropado, se sienta a gusto, pues de que lo estás atendiendo, ¿cuántas veces, no llega el paciente, a un servicio médico, no ha corrido, por supuesto, y el paciente, ¿qué tiene mareo? mareo, vértigo, igual a control, control, ¿cuántas, aprietas quiere, cuántas pastillas quiere, por favor, eso no es medicina, ni siquiera, se atreven, a verle el oído, a lo mejor, el paciente, tiene otitis media aguda, que está por, reventar, pero no lo deja, ni siquiera, hablar, el paciente, este, le da control, el paciente, se convierte, actualmente, no hace rato, que no hago, un saco, un olifático, pero es una cirugía, bonita, es una cirugía, que te da, en el peor de los casos, el 60% de mejoría, en el mejor de los casos, 70, 80%, ¿cuál es la diferencia, entre poner un chum, o no ponerlo, 5 o 10%, ¿cuál es el problema, de que se va a hacer una fibrosis, o se va a tapar, también puede ser, y la otra, es que, cuando menos en el hospital, no teníamos chums, y hacíamos descompresiones, de saco, eso sí, dejamos, un área bastante amplia, y luego, las recomendaciones, si no están seguros, de que la dura madre, que viene siendo eso, saco el olifático, es una, una vuelta más, de la dura madre, en los colores que tienen, traten de irla despegando, con una, separadora, una, una, no sé, una pica, y separando la dura madre, en la fosa posterior, y peguense al canal, semicircular posterior, para que vean el ducto, ¿cuál es la diferencia? ustedes van despegando, se despega muy fácil, la dura, ustedes van para abajo, y ya chocan, y abajo arriba, y chocan, y se despegando, no tienen por qué, dicen, calotón es bien fácil, es bastante sencillo, y no busquen, la línea azul, la línea azul, va por fósil, va por fósil, va por fósil, va por fósil, la línea azul, hay la línea, era la línea azul, es mejor ir, del centro, del centro lateral, y se deslizando, y lo que van a encontrar, ustedes es en la dura madre, y se van para adelante, al laberinto posterior, ocio, a usar canáceo circular, y van a encontrarse, en la línea esta, que acaban de mencionar, se van a encontrar, con el saco, no hay otra, no hay manera, quítenme esa costita, y se acabó la operación, que me gusta, que me gusta a mí, hacer fosa media, por favor, es que eso no debe de ser, ya actualmente, salvo casos, muy refractarios, de tratamientos médicos, de que ya le pusimos, cinco aplicaciones, de examen, persona, que le hicimos esto, que le hicimos el otro, tiene audición útil, bueno, paciente joven, pero de ahí fuera, no le encuentro mayor razón, no sé si, si vamos en un buen camino, pero, realmente, a mí me gustaría, hablarles de eso, es, marea, el vértigo es igual a estudio, es igual a que me voy a echar, más de una hora, tratando de entender, lo que siente el paciente, a veces me lleva cinco, a diez minutos, en saber si es mareo, inestabilidad, lipotemia, vértigo, pues mi paciente, bueno, pero es que me mareo, que me toma, espérenme, es que no sé, no sé que tiene, a lo mejor estás mareado, porque te dieron la, la noticia, que la novena, se la ha embarazada, y no necesitas, no, no, entonces, entrarle por otro lado, no, 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 no sé si podemos, todavía la pregunta, nosotras la pregunta. Muchas gracias, doctor Rogelio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, para el doctor Rogelio, para el doctor Antonio? Muy bien, entonces,